Lo primero que vamos a hacer para los bolobanes es, bueno, hemos descongelado la masa de hojaldre y ahora hemos espolvoreado con harina y vamos a estirar un poco. Nos hemos ayudado de un poquito de harina. Entonces, vamos a darle la vuelta para espolvorearle también aquí, un poquito más. Así. Entonces ahora con el cortapastas, pues vamos haciendo círculos. 1, 2, 1. Esta será la base del bolobán. entonces para hacerle la parte de arriba y que quede subido pues ahora cogemos otro molde pequeñito y entonces pues formamos la arandela que pegaremos con un pincelito y agua encima de este otro entonces en el horno esto subirá y se quedará pues la forma del bolobán ya hemos hecho los círculos de la base de los bolobanes y ahora tenemos que pegarles los aros encima y para ello pues untamos con un poquito de agua lo que es el borde para que se adhiera bien el círculo y ahora sobreponemos la arandela y así subirá esto vamos a hacer igual con todos entonces así quedará pegado una vez elaborados ya los bolobanes hemos pegado ya la arandela a la base ahora lo que hacemos con un tenedor es pinchar la zona central para intentar que suba lo menos posible pinchamos con un tenedor y ahora lo que hacemos es meterlo al horno a 180 grados hasta que veamos que haya subido y empiece a dorarse no hace falta que esté muy dorado porque posteriormente vamos a introducirlo en el horno cuando tengamos ya el relleno hecho vamos a comenzar a hacer el relleno de los bolobanes la abrandada de bacalao para ello necesitamos una patata más o menos así y la vamos a cocer en el microondas para ello la vamos a pinchar con el tenedor un poco y ahora la ponemos en papel film bien envuelta para que no pierda la humedad y la meteremos pues unos 4 minutos por el tamaño que tiene aproximadamente 3-4 minutos a máxima potencia hemos sacado ya la patata del microondas ahora con cuidado pues le quitamos el film porque quema mucho y está ya pues blandita ahora cuando se enfríe la pelaremos y la chafaremos con un tenedor haciéndola pura hemos limpiado bien las migas de bacalao de cualquier piel o cualquier espinita las hemos desmigado muy bien y ahora ponemos una cazuela con agua fría introducimos las migas y cuando empiece a hervir apagaremos el fuego y lo tendremos nada un momentito reposando en él pero simplemente cuando hierva apagamos el fuego ya tenemos la patata cocida chafadita y ahora necesitamos medio vaso de leche medio vaso de aceite y unos dientes de ajo lo que vamos a hacer es poner todo este aceite en una sartén todo el aceite aquí en una sartén a calentar y doraremos en él los ajos cuando esté caliente añadiremos los ajos y los doraremos ya tenemos reposando las migas que cuando han empezado a hervir las hemos retirado y ahora las vamos a escurrir completamente con el colador a continuación ponemos el puré de patata en el mortero dos de los ajos que hemos dorado en el aceite y ahora añadimos también las migas de bacalao que hemos escurrido bien y ahora todo esto lo tenemos que chafar bien vamos a majar para formar una especie de pasta ahora todo lo que hemos chafado en el mortero lo ponemos en una sartén a fuego suave y le vamos a ir añadiendo le vamos a añadiendo un poco de aceite y un poco de leche que hemos calentado así hasta que acabemos todo el aceite y toda la leche iremos echando de poco en poco hemos ido alternando la leche caliente y el aceite también caliente poco a poco y removiendo constantemente y ahora pues ya tenemos formada la abrandada ahora lo que nos queda es retirarla esperar que se enfríe un poco para rellenar los bolobanes y posteriormente gratinarlo un poco en el horno y aquí tenemos ya nuestra abrandada de bacalao que bien se puede comer untándola en tostaditas o bien para rellenar unos bolobanes ya tenemos los bolobanes rellenos de la abrandada y ahora lo que nos queda hacer es calentar el horno y meterlos para gratinar unos minutos porque se caliente todo y se doren un poquito más los bolobanes aquí tenemos ya los bolobanes de abrandada de bacalao recién sacados del horno los hemos gratinado unos minutitos a 250 grados en la altura más arriba del horno y bueno ahora están recién sacados están calentitos y ya solo nos queda comerlos gracias Gracias. Gracias.